¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti Ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un fuego, nomás en la cuesta yo puse y perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer, que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!